Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísima alegría de volvernos a encontrar en este escenario que se llama Sintonía TIC y yo me vine directamente hacia Jumbo en el Valle del Cauca, mirá a ver, a contarles muchísimas cosas que están sucediendo precisamente aquí de la voz de nuestro protagonista del día que se llama Wilson Rincón, Profe Wilson, qué bueno tenerlo con nosotros acá en Sintonía TIC, bienvenido y bueno, saludo a la gente que nos está viendo a través de todas las redes y todos los canales dispuestos por el Ministerio TIC Buenas tardes, Colombia, aquí desde Jumbo, habla el profesor Wilson Rincón Suárez Bueno, vea, ahí estamos como en Sintonía como se llama nuestro programa y nosotros vamos a entrar en materia preguntándole qué tanto está respondiendo el joven, qué tanto está respondiendo el niño a toda esa vocación tecnológica que ustedes están entregando en las aulas Muy bien, la han aceptado de buena manera, nosotros empezamos este proceso hace más o menos 2018 con el proyecto Ondas a través de la universidad de acá, de la universidad Univalle y en las ferias de la ciencia y la tecnología siempre hemos participado en dos ocasiones quedamos de primero y el resto hemos estado entre los tres primeros puestos ¿En qué punto vamos en esos procesos de ciencias, de ferias científicas y pues de la creatividad al servicio de la tecnología con los muchachos? Aquí en Antonia Santos se acepta muy bien y se vive bien ese aspecto de la tecnología ¿Por qué? Porque los tres docentes que trabajamos en el área de tecnología todos somos profesionales en esa área dos ingenieros de sistemas y un ingeniero en electrónica La diferencia de un ingeniero electrónico, ¿no? que trabaja en una empresa y el que decide como vocación de vida ir a enseñar y lo hablábamos antes de iniciar esta grabación, transformar vidas Ese es un proceso bastante, que le cambia a uno la vida como tal porque uno viene de trabajar con maquinarias y objetos y cosas que simplemente pasan a través de uno y aquí trabaja es con personas Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de Colombia Programa que ha tocado la vida de los docentes de manera muy especial y es con todo ese pensamiento computacional para ustedes, para las nuevas generaciones y que están dando una mirada muy distinta a lo que significa la educación en nuestro país Este año reinsertamos toda esa información para trabajar en un nuevo programa que es a través de proyectos, implementando el AVP y implementando el Design Thinking El AVP es aprender haciendo, o sea que el muchacho a través de la instrucción no tanto pedagógica sino a través de la construcción de un proyecto, él aprende más que en la instrucción que se da un docente como modelo en el aula y Design Thinking es otro modelo, pero ya es compartir con el otro aprender haciendo y compartir con el otro lo que yo he aprendido Ya el pensamiento computacional está de manera muy definida en toda la educación ¿El mensaje desde ese pensamiento computacional para todos los que nos ven a esta hora? Papás y mamás crean mucho en sus hijos que tienen mucho potencial Ellos ya vienen inmersos con muchas capacidades y lo que hay que hacer es liberarles el camino y tratar de enseñarles digamos que habilidades blandas para que ellos puedan comunicar todo lo que ellos ya saben Y que bueno involucrar a los papás, ya están los docentes, ya están los estudiantes ya tenemos una buena articulación precisamente con un gigante como el British así que solo falta usted que nos está viendo desde ahí, padre de familia para que también se entusiasme, los muchachos no pierdan el ánimo porque ustedes vinieron con un chip diferente que tiene que transformar el mundo Nosotros felices de haber estado de nuevo en este espacio y les decimos que se mantengan acá con el Ministerio TIC en Sintonía TIC